¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora en estos momentos en donde es tan necesaria la recuperación turística, un sector tan golpeado por la pandemia, este kianguis nos viene muy bien, ha sido un kianguis lleno de retos, muy complejo, pero Yucatán ha demostrado de qué está hecho. El gobernador Vila le ha apostado de una manera importante y en aras de ser eficientes con la forma de sacar adelante al Estado en un evento que sin duda nos va a retribuir de una forma enorme en el momento en que hay ni en los próximos años. ¿Y cómo nos hemos preparado para este evento, secretaria? Tenemos ahora sí que la ventaja de que, bueno, ahí se va a mostrar en muchas de las partes de las ciudades de México, pero pues aquí prácticamente van a estar y van a poder ver pues mucho de lo que tenemos en vivo. Así es, esa es la gran ventaja de que el que hay turístico se haga en Yucatán, no solamente se van a presentar los 32 estados de la República para establecer citas de negocio con agencias, medios, inversionistas de todo el mundo, sino que lo que hay aquí en nuestro Estado. Entonces van a poder conocer el maravilloso Estado de Yucatán, lo que ofrece, su infraestructura, su seguridad, y eso sin duda va a derivar en que en el futuro vengan más turistas, más inversiones y que los ojos del mundo estupostos a nuestro Estado. ¿Siguen invitando para que acudan, para que se puedan registrar a este evento? ¿Hay espacio aún? Hay espacio para los visitantes, hay que pagar una acreditación, este Tengu es un evento federal, existe la página de Tengu Turístico México, en donde pueda hacer ese registro. Por la parte de expositores ya está completamente lleno, tenemos afortunadamente a los 32 estados de la República, y en la parte de compradores también tenemos ya números récords, ya superamos los números de 2019, lo cual es sumamente importante, dado las circunstancias tan adversas en las que hemos organizado este evento, pero va a venir bastante gente, esperamos cerca de 10.000 personas visitando nuestro Estado, y sobre todo yo creo que es importante hacer un llamado a todos los ducatecos a que en esos días mostramos lo más bonito de nuestro Estado, que seamos tan cálidos como sabemos serlo con los visitantes, porque esos visitantes van a ser unos grandes promotores de nuestro Estado en el exterior, y eso sin duda nos va a tener beneficios económicos y desviados a todos los ducatecos. El Tengu Turístico en su parte esencial, pues es un encuentro de industria turística, solamente para quienes trabajan en el industria y establecen sitios de negocio, pero en el marco del Tengu Turístico seguramente a todos les tocará ver alguna muestra de activaciones, eventos, muestras culturales, gastronómicas, que sin duda van a embellecer y van a activar esta ciudad. Además es sumamente interesante, Chavo Nojeada, a esta información, países como Italia, España, Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, prácticamente Puerto Rico, Brasil, son así que gran parte de todo el mundo que estará acá, estaremos en los ojos posicionando México, pero pues con la ventaja, como ya comentábamos, de que va a ser acá en Yucatán y que puedan conocer, pues ahora sí que todo lo que ofrecemos. Así es, va a ser el gran escaparate de México y de Yucatán hacia el mundo. ¿Se han preparado citas de negocios, entiendo? Así es, normalmente se celebran más de 4.000 citas de negocio, no, más de 30.000 citas de negocio, perdón, y estamos ya esperando esas citas de negocio con mucho éxito, puesto que la confirmación de los 31 Estados de la República y de más de 1.300 compradores de distintas partes del mundo seguramente van a significar mucho de negocio, que en pocas palabras se van a traducir en que el día de mañana lleguen más turistas a nuestro país y a nuestro Estado y generen más economía. Secretaria, ¿y en el tema de medidas sanitarias? Nosotros queremos un cliente exitoso, eficiente, pero sobre todo seguro. Así es que hemos estado trabajando de la mano de la Secretaría de Salud para implementar los protocolos que ya conocen todos en el Estado, que son bastante exigentes. Este certificado que hemos implementado en toda la cadena productiva turística nos va a ayudar mucho a poder vigilarlo. Y también el ingreso al Cain vamos a estar solicitando pruebas negativas o cantidad de vacunación para mantenerla segura. Pues sin duda posicionando el país y sobre todo el Estado. ¿Algo más que quisiera comentar? Sobre todo reiterar que este es un evento que a todos nos importa, seamos o no seamos parte activa de él. El turismo nos importa a todos. Lo mismo, seamos o no parte activa de él, porque el turismo beneficia enormemente a nuestro Estado, en su economía. Mucha gente, aún sin imaginarlo, depende del turismo en su trabajo y necesitamos llevarnos pronto. El Cain va a ser ese renacer del turismo. Ya empezarán a ver el eslogan por todos lados. Es el renacer del turismo que nos permitirá recuperarnos más rápidamente. Ya estamos a un paso, ya falta poco. Muchísimas gracias por la información, como siempre, secretaria. Muchas gracias, Humberto. Muy buen día. Muy buen día. Vamos nosotros con Fátima. Adelante.